Hola de Youtube, primeros capítulo 10 de Bioshock 2 Nos quedamos aquí que... Nos estuvimos enfrentando y recolectando a Adam Que recortamos un chingo Así que bueno, voy a esperar que se vaya esa tipa Ok, vámonos Ahora sí que... Ya recolectamos todas las little sisters Pero nos quedamos consigo de Adam Así que vamos a avanzar a la historia Ok Voy a estar aquí por allá Ah, que aquí es donde estaba descompuesto Una sala de reaparición Ok, aquí no puedo pasar Pero aquí hay... Unos remaches Ay, perdón que te... Vale, vamos por acá Arpones Ok, no arpón A ver, ¿cuántos tenemos? Ok, estamos muy vacíos Muy, muy, muy vacíos Vamos con el arpón Ok Arpón Ah, estúpidos Recarguemos Ah, chinga Yo no había visto este cuerpo Ok Ok, sí recupero mis arpones Ok Porque teníamos mucho dinero Así que... Pues bueno A ver Ok Ok Ok, está por acá el güey Adiós Adiós Ok A ver, voy a piratear este Para obviamente Para que nos dé cosas Ah, pendejo Ok Remache Perfecto Bien Ya tenemos munición otra vez Ya que en el capítulo pasado Nos quedamos sin nada A ver Obviamente voy a investigar bien esta zona Porque Vale, acá hay Que dice El camino del lamp Sí, Ryan Nos dejó solos vagando En la confusión Entre los restos del ayer Pero Sofía Lamb Nos enseñó Que no estamos solos Que estamos unidos Como una familia Así que cuando veas A un hombre A acomiñarse Reconócelo como tu hermano Y levántalo Sofía Lamb Nos enseña Lo común es bueno Lo irreducible Es correcto Ella nos dirige A todos A lo indivisible A lo largo De un río de hadas La hija de Rapture Eleanor Será nuestro cuerpo En ella Renaceremos Ok Bueno, pues Sigamos avanzando por acá La bestia está sobre nosotros Tiene piel de hinchero Y sus manos son la muerte Y el cambio Se llevará a nuestra niña Y con ella El mismísimo paraíso Así que seáis soldados De la tierra O ángeles del cielo Que vais a resistir Y enviarla de regreso Al infierno Ok Este es el padre Al parecer No nos vamos a enfrentar Ok, vamos a mejorar Vamos a mejorar No sé El daño del escopeta Sí, 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 sí Vamos a ver ¿Qué dices este? ¿Qué dices este? ¿Qué dices este? Bien, doctora Aquí estoy Pero no creo que vaya a ser feliz Por llevar esta mariposa Grace Te conozco demasiado bien Tus ansias de maternidad Te definen Pero la lealtad biológica Nos enfrenta al resto del mundo Al que deberíamos amar En igual medida Tu pobreza da fe de ello Pero tu voz Inspira al pueblo Te estoy pidiendo Que te unas A una familia Más numerosa Aunque tu cuerpo Te fallara Vivirías en nosotros Ok Al parecer Hablaba con alguien Pero el terremoto Vale Hay muchas cosas Que he dejado Pero ya no me alcanza Para llevármelo Ok Aquí podemos cambiar El banco tectónico Estamos bien, ¿verdad? Derrota a Simon Wals Ok Ay, cabrón Uh, uh, uh Ok, ok, ok Uh, mierda Oh, oh No, 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 no Hijo de la chingada Ay, hijo de la chingada ¿Dónde estás? Ok Se me está cayendo el moco Gente Que no sé por qué Me empezó a dar comezón Harta que vengas Mejor Te voy a agarrar Con la Con el taladro Dejeme Inspecciona bien Ah, aquí vienes OJT Váyese Ok Había otro cuerpo Por acá Hijo de la chingada Uh Ok Ok, vamos a darle Con Con este Ay, cabrón Es este güey Ay Hijo de la Verga ¿Dónde estás? Uy, uy No Primero este perro Ay, hijo de la Ay, hijo de la No mames Güey, qué pedo Ah Hijo de la Hijo de la Chingada Adiós Pinche Torreta ¿Dónde estás Perro? Hijo de la Hijo de la Pinche Madre Voy a agregar Un arpón Explosivo Toma, OJT Los controles De bombeo Estarán detrás Pero una cosa Cuando transfieras La succión Al parque Dionysus Tendremos Una mínima Posibilidad De que entres No me Cállate 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 Eh Queda mucho aire Pero aguantaré Prepárate Antes de accionar Ese interruptor Ok Vamos a recargar Todas las armas Que tengo Ok Si, si Si me quitó Bastante No manches Pero me mataron Así de repente Güey Vale Puedo bajar Por acá Pero antes 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 Vamos a ver Qué hay acá Ok 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 Como ya sabrá Cuando yo me curo Se me aumenta Libby A ver Vamos a comprar Botequines también Porque no Más Con esa Ah ya puedo Llevarme seis Creo Creo Ok Arpón Y ya estoy Al límite Neta Son unos Castros Estos Güey Luego Que los Que tienen Armas Me quitan Bastante O sea No sé Si podré Mejorar Mi armadura O algo Ay no Soy bien Cabrones No puedo Ver Porque me Concentro Bastante Jeringa Quiero Mejorar La capacidad También Porque no Tengo Creemos En la hija Del cordero El am Salvadora Santificada Y recipiente Cuya sangre Con nuestra sangre Pecado Con nuestro Pecado Mente Con nuestras Mentes Vida Con nuestra Vida Nos alza De las Profundidades Supera Los bajos Instintos Y nos Libra A todos De lejos Nos Encomendamos A lo Nuevo Y a lo Desconocido Guiados Por nuestra Fuerza Común Y por El Cordero Vale Eso Es la Última Grabación Al parecer De este Padre Que es El que Matamos Pero La foto De la Grabación Parece que Está guapo Pero Este Cabrón Estaba Bien Feo Es el que Nos atacó En el Tren Voy a decir Tren Porque la Verdad No Sé Ah Ya puedo Llevar 6 Ok Ok Ya puedo Llevar 6 Ah Es por El ¿Cómo Se Lleva Por La Habilidad Que Me Puse Fue Falta Agregar La Habilidad Aquí No Puedo Llevar Otro Control Desvía A los Bombas De Emergencia Ajá What the fuck No puedo Salir Oh Uh Estoy en ello Estoy en ello Ok Ok Al parecer Me Quiere Quiero Anir El Lugar Uh Ok Vámonos No Para la Madre Esta vieja Está bien Pinche Loca Vámonos Ay 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 ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? Ok Para acá Ay ¿Dónde estaba? Cerrado Vámonos Ay Cabrón Me caí Me caí Me caí Ay Joder Vámonos 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 Oh Mierda Ya tengo Toda la munición Ay 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 Vámonos Vámonos Ay Joder La Verga Mocos Lo bueno Que tengo Un traje Y no puedo Atacar bajo el agua Eso no es bueno Mira Delta Es el mundo Por el que luchas Tú Solo Entre los muertos Ok Ya tengo escopeta Pero Parece que digamos Que estoy bien jodido Me gustaría llevar más munición ¿Para dónde? ¿Para acá? ¿Para acá? Vámonos 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 Ok Hay que salir de aquí Porque Hay que salir de aquí Porque Es explotar el lugar Ok Ya estamos a salvo Creo Oh Una Big Sister Hola O sea Si salvo las niñas Esta me lo va a impedir Si no Que lo más o menos Que entendí Voy a tratar de ver bien Que no Haga otra cosa O algo Vámonos Vámonos Ok Vamos a esperar Que se vaya el agua Bueno Perdón si no hablo mucho Es que La verdad me concentro bastante Para no morir De todas maneras me muero Ok Vamos a Regresamos al parque Tionisus Si no Se dice Tionisus Bueno Vamos a ver Vamos a ver Que pasa en esta parte Perdón por eso No lo escucharon Lo bueno Ay Que me da Comis Hoy todavía no me acostumbro Ok Ya Nuevo objetivo Lo que le dice La estación de ferrocarril Ah ok Mira que hay otra jeringa Vale Lo que me sirve Al parecer Es este Que puedes llevar Que puedes llevar Encima un botequín Más Ah Me hubiera gustado Que podía llevar Más De estos Y más botequines Solo me da uno O sea Necesito Llevar más Entonces tengo que Tengo que mejorarme Ay no Ya vieron Quién es Son estos cabrones Ok 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 Algo va a pasar aquí Es muy obvio Ok Este cabrón No me asusta Pero Teo remoto Munición Me da cosa Porque puede que me aparezca Por la espalda Y ya sabemos Que está aquí O sea Ok Vamos a recoger ¿Qué es esto? Avesa Cena Prodegina De orfósforo Ok Vamos con este ¿Se escucha un este? ¿Cómo se llama? Ah Ok Que hay un código Ok Necesito encontrar el código Para poder este Hacerlo Ok Ok Ay Enfrénteme Si tienes huevos Cabrón Ok Ay cabrón Es un hondi Hija de la chingada Ella lo que quiere Es impedir que llegue Con Eleanor Ok Auspicio Este es mi sitio En realidad Tú eres el recién llegado A la familia Raptor Informé a Wales De que Trivion Me impedía Dejar las cosas claritas A todo el mundo Y sin mediar palabra Me suelta una invitación A un retiro artístico En el parque Lab compró Mi lance De novelista Frustrado Hasta me ha financiado Para imprimirlo Durante mi estancia Aquí Pero mi historia Es sobre ella Y no creo Que le guste El final Ok Necesito un código Para poder mejorar La otra Armas Ok A ver A ver A ver No Con este a punto Ok Con el escopete Ya también a punto Lo nuevo Ok Aquí hay un Una cámara Se escucha Se escucha Ok Aquí está Voy a esperar Que se va para allá Ok Listo 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 Remache Es trampa Ok Muy bien Vamos con la escopeta Porque estoy muy lleno De la escopeta También O sea Yo ya no puedo Llevar más Ok Que aquí Hay tres Little sister Ok 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 Adiós Concepto de arte en Lamb Ok 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 que refleja el mundo como debería ser, no como ha sido condenado a ser por algún espasmo de la mente inferior. Pero no lo censuraré. Este parque pertenece a LAM. Pero, si las pruebas que estamos reuniendo contra ella resultan ser ciertas, volveré con un martillo. Uh, lo están atacando, wey. Bien. Las buenas noticias son que he encontrado un nuevo vagón, pero la estación sigue cerrada y no estamos solos. Veo una sombra en la sala de seguridad. Me esconderé mientras tú echas un vistazo. Ah, ok. Nuestra misión es rescatar a Sinclair. Ah, hola chicos. Están Paul, del Raptor Trivium, diario de calidad. Antes de que la gente dejara de leerlo y comenzara a darle otros osos. En cualquier caso, quiero hacer un trato, amigos. Pasados por la estación del tren. Estoy aquí, en la sala. Ok, reúnate con Stanley y en la estación del ferrocarril. Vamos a ver qué dice. La he encontrado. Ah, a Cindy. Junto a este carrusel oxidado. Estaba allí de pie. Mirando fijamente. Y aguardando la música. Pero ni siquiera me reconoce. ¿Qué le han hecho? Escúchala. El hombre de la luna es una esquina, señor. Sí. Alguien oye esto. Necesito saber cómo curarla. Porque... ¡No! ¡Atrás! ¡Es mi chiquitina! Oh, yo creo que es lo que pasó hace rato. Vale, se los voy a dejar así porque... Vale, ok. Vamos por acá. Bueno. Estoy por encima de eso. ... Socios. Somos socios. El 50%. Pero puedo oír lo que miro. Vió. Ah, que se a bañar Suspendido por la locura humana Mancilla su memoria a cada paso Mira, Lam sabe que estás aquí Pero yo estoy de incógnito La cuestión es que desde que vaciaste el parque Las Little Sisters están empezando a meter las narices en busca de Adam Y no puedo permitirlo O sea, ¿cómo? ¿Que las voy a matar o qué? Oye, ¿por qué me están dando mucha munición de escopeta? Ok, vamos a recoger este Muy bien, muy bien Como que se escuchan más las cosas del juego, ¿no? El sonido Ok, vamos a mejorar ahora Mejora la Tesla de escopeta Mejora la temperatura de la remachadora Mejora el retroceso Aumenta el daño de la perforadora Aumenta el sub de lanzarpones Aumenta el daño de lanzarpones Mejora el lanzarpón Ok El arpón no Palomitas A ver, vamos a penetrar esto Ah, mierda, mierda, mierda Ya Cabrón Ok, casi me chingan Vale, vamos a ver Ok, por acá Voy con la escopeta Me están dando más munición de escopeta Que Vamos a cambiar a No sé A este Para que se enojen entre ellos Ok No mames No se murió Ok Ah, pensé que Bah No sé No importa Ok, vamos a revisar acá Puede que esté el código Por aquí En esta zona Espero no luchar Con la Big Sister Otra vez Toma esto, padre Y corre Madre no puede oírlo Pero me está Mirando Y su cara Ok Un lanzagranadas Ya tenemos todas las armas Perfecto Ok Chale Voy a tener que mejorar Un lanzagranadas ¿Verdad? Ok, me gusta la nueva Lo que usa los Los Big Daddy ¿No? De los que lanzan granadas Y ponen torretas Ok, vamos a ver Ok, aquí hay un tipo Andale Andale, chinga su madre Sí sirve, la verdad sí sirve O sea, es que cambiaron muchas cosas del juego Tiene un arpón Ok Sí, el lanzarpón es como para lanzarlo como un francotirador Para que me entiendan Ok, vamos, bueno, vamos, bien, solo faltan 5 minutos ya para acabar el gameplay Déjenme La recargo La verdad están buenos los poderes Dijen Vamos con la escopeta Aquí está cerrado Ok, combustible, gracias Ok, aquí no hay nada Al parecer Aquí para comprar munición Yo creo que voy a piratearlo Mierda, mierda, mierda Ok, para más fácil, ¿verdad? Ok Aquí son para armas ¿Qué me dio? Nada Chingada madre ¿Por qué siempre la cago? A ver Aquí está Qué pendejo Ah, yo buscando en otro de todos lados Aquí estás Hola Con que los muertos no hablan, ¿eh? Pues te equivocas Oh, te ves bien Habiendo Adam de por medio Cada fiambre tiene una historia Y la Sabe cómo leerla Si recupera esa cosa Soy hombre muerto Así que Quiero que te hagas con la historia del parque Dionisus Y la entierres Deshazte de las Little Sisters por mí A tu manera Si lo haces Liberaré la estación Palabra de honor Yo diría que esconde algo Si Pero le ha quitado la gracia Está encerrado en la sala de seguridad Tendremos que seguirle la corriente Busca a esas Sisters Ok, al parecer que busquemos a las Little Sisters O sea, necesitamos encontrar tres Vale, entonces nuestra misión Es encontrar las Sisters Muy bien Este sabía que algo sospechaba Iba a decir que Coste, si me presionas Te voy a aniquilar No como la tipa que Wow, 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 wow Estaba aquí escondido el perro Ok, vamos a ver el mapa Vale, aquí no hay salida Ah, no, sí Vale, es una sala muy grande De donde venimos Es por acá Para poder conseguir La otra habitación secreta Bueno, que tiene el código Que busque a todos lugares Entonces Vamos a avanzarle un poco acá Vale, apareció un perro acá Ok, ya entendí lo que sirve Las Big Sisters Es como las Niñitas Pero se absorben Absorben vida de los enemigos O sea Ellos también son enemigos Entonces no pueden convivir juntos A ver Déjenme ver cuánto llevamos Ok, vamos a investigar acá primero Que lo que necesitamos Es buscar a las Big Sisters No, no, no Vamos a cambiar a la otra Listo Cambiamos la torreta Ah, este pendejo Lo aniquiló Ah, era un Splicer araña Me lleva Ok O sea, que esto será hielo O es arena Es arena, ¿no? A ver Es arena, es arena, es arena Ok, hay que pedatearlo A ver Vale, perfecto Vamos a comprar De estos Ok Eh, estos sí estamos bien Ah, sí estamos bien Perfecto Lo bueno de eso También nos disminuye La compra Vale, aquí hay Una habitación Que obviamente Pap Bien, 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 bien Mina Vale, aquí hay un botiquín Mina, mina Ok, gente Creo que lo vamos a dejar hasta aquí Sí, lo vamos a dejar hasta aquí Bueno, gente Espero que les haya gustado el video De hoy Si fue, denle me gusta Suscribanse Activen la campanita Para que no se pongan los videos Y nos vemos el día de mañana Con Bioshock 2 Voy a subir obviamente doble video Porque el día de ayer no subí Así que Así que bueno No se preocupen Así que Voy a subir doble video hoy Así que Pues nos vamos a ver al ratito Bueno Más al rato con Bioshock 2 Así que Me despido Bye Bioshock 2 Bioshock 2 Más al rato con 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 Bioshock 2 ¡Gracias!